Hoy vengo a enseñaros productos que merecen muchísimo la pena. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para todos los que no me conozcáis, yo soy Ángela y podéis encontrarme en Instagram como aangelilla. Hoy os traigo un vídeo de favoritos, favoritísimos, en forma de tag. Y es que hace unas semanas me nominó mi compañera Sweet Lunatic, que os dejo por aquí su nombre y en la cajita de información su vídeo, para que enseñara mis productos favoritos de mi colección. Pero sin hacer trampa, sin hacer trampa. Eso de me gusta este colorete y este también, y este también, no. Solo se puede elegir un producto de la colección. Así que yo lo he llamado mis favoritos, favoritísimos, porque es que lo son, es que lo son. Y no he hecho ninguna trampa. He elegido solamente un producto de cada categoría, pero que tampoco podíamos elegir bronceados en crema, colorete en crema, no. O en crema o en polvo. Que no valen las trampas, que no valen las trampas. Así que si quieres saber cuáles son mis favoritos, favoritísimos, quédate a ver el vídeo porque vamos a empezar. No he hecho ninguna distinción entre productos de alta gama o productos low cost. Podría, pero no lo he hecho. Simplemente os voy a enseñar mis favoritos, favoritísimos. ¿Cuántas veces repetiré favoritos, favoritísimos? A lo largo del vídeo. ¿Cuántas? Si seguís mi canal, como sabéis, yo no suelo sacar muchos hauls de maquillaje, ni suelo traeros las novedades de las últimas colecciones de todas las cosas. Porque la verdad es que me gusta invertir un poco más en cuidado de la piel. No porque no me guste el maquillaje. Porque me encanta. Me encanta. Me compraría muchísimas cosas. Pero creo que a la cosmética le saco más partido. Porque veo que el bote se gasta. Pero es que una paleta de sombra, oye, tardas en gastarla. Tardas en gastarla. Así que siempre que compro cositas de maquillaje intento ahorrar un poquito más y comprarme cosas de alta gama. La verdad. Pero creo que entre mis favoritos, favoritísimos, hay un 50-50. Creo que la mitad son alta gama y la mitad son... Bueno, la mitad no. Alta gama solamente hay dos cosas. El resto es low cost. En primer lugar, como primer de maquillaje o como prebase, antes de ponernos la base de maquillaje, mi favorito, favoritísimo, es este de aquí. Yo sé que la mayoría de vosotras no podréis encontrar ya este primer, esta prebase de maquillaje, porque la han descatalogado, que es lo que suelen hacer Catrice y Essence siempre. Pero probablemente sacarán una muy parecida, porque eso es lo que suelen hacer. Descatalogan las cosas, pero luego la vuelven a traer con otros nombres y otros formatos. Cosa que no entiendo. Bueno, pues si veis por Primor o por alguna tienda algún bote, compraroslo porque no os vais a arrepentir. Es una prebase hidratante, pero no hidratante pesada, como de mi piel no puede respirar. Es una prebase hidratante tipo agua. No sé, a mí es que me encanta. Se llama Aqua Fresh Hydro Primer Fresh It Up, que pone que es humectante y con agua de bambú. Creo que costaba sobre unos 5 euros y pico y la verdad es que merece un montón la pena. Vamos, es que si yo la volviera a ver en Primor alguna vez, si yo la volviera a ver en Primor algún día, creo que me llevaría todas las que hubiera. Todas. Es buenísima. Es una prebase que más que alarga la duración del maquillaje, lo que pretende es hidratar la piel y prepararla un poco. Pero oye, que también los hay de la misma gama. Los hay para tapar los poros, para controlar los brillos de diferentes colores. Uno es blanco, otro es azul, otro es verde, otro es rosa. Pero oye, que es que a mí me gusta el azul. Es que el azul para una piel seca es maravilloso. Después de la prebase de maquillaje, yo me pondría mi precorrector color salmón para tapar la ojera. Pero, pero, como Sweet Lunatic dice que solamente podemos elegir un producto, eso entraría en la gama de correctores. Prefiero prescindir de él. Así que vamos a saltarnos el paso del precorrector. Vamos ahora con la base. Mi favorita, favoritísima de toda mi colección es esta base de aquí. Es una base de Belle. Creo que es la última base que sacó Belle hace algunos meses. Que de hecho tengo un vídeo de primeras impresiones probándola. Os voy a dejar todos los vídeos que mencione. Y todos los vídeos de los que tengamos reseñas en la cajita de información. Es la Just Free Skin. Me flipa la base. Me flipa. Mi base favorita siempre había sido la de alta gama de Too Faced. La Born This Way. Pero oye, es que esta me encanta el acabado que deja. Es vegana, 85% natural. Clean Beauty. Tiene extracto de quinoa. Aloe vera. Extracto de té. Extracto de té blanco. En fin. Tiene muchísimas cosas. Pero a nosotros lo que nos interesa es el acabado final de la piel. Deja un acabado jugoso buenísimo. Además que la cobertura no es que sea tampoco... Me saldrá. Cobertura. Leve. Como es la coña. La cobertura tampoco es que sea una cobertura baja. No. La cobertura está bastante bien. Yo diría que es más bien cobertura media. Yo lo catalogaría entre cobertura media-baja. Dependiendo de si usa brocha o esponja. Yo la he estado utilizando con una brocha. Y es que el acabado, aunque sea con la brocha, el acabado se queda súper jugoso. La piel se queda jugosa y se queda preciosa. Eso sí, si tú prefieres un acabado mate, no creo que esta base de maquillaje sea para ti. Pero para las personas que les gusten el acabado jugoso, pero no pollo frito. Porque, oye, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta el acabado jugoso, pero a mí no me gusta que una base me deje la piel como si yo estuviera saliendo de Torremolinos a las 3 de la tarde. No, no seamos extremistas. A mí me gusta el acabado jugoso, pero no me gusta el acabado pollo frito. Mátenme, pero es que no me gusta. A ver, dejadme por aquí en comentarios si vosotros sois de acabado pollo frito o de acabado jugoso o de acabado mate. Lo que sea. Esta base es buenísima. Como corrector, hay bastantes que me gustan, bastantes que he probado, que me han llamado muchísimo la atención. Pero el que he elegido en esta ocasión y el favorito de mi colección es el borrador de Maybelline. Me gusta mucho el Fit Me también. Muchísimo me gusta. Sobre todo porque me gusta más el aplicador del Fit Me que de este. No por la esponjita. A ver, la esponjita no me hace mucha gracia, la verdad. Pero el Fit Me es tipo palo y llego mucho mejor a la zona del lagrimal. Y puedo sacar mucho más producto que aquí, que es con la esponjita gorda. Pero el borrador óptico de Maybelline me encanta. Y yo estoy usando el 07 Sun. Además que viene con émbolo, que es esto de aquí. Y aprovecha muchísimo el producto. Es decir, el émbolo lo que hace es arrastrar todas las paredes de producto y lo aprovechas un montón. Así que como corrector me quedo con el borrador óptico de Maybelline. Pasamos a los favoritos, favoritísimos de rostro. Y es que no he elegido nada en crema. Suelo usar muchas cosas en crema, la verdad. El contorno en crema me encanta. El colorete que estuvimos probando el otro día de YesStyle líquido me encanta también. Pero si tengo que elegir entre una cosa u otra, utilizo mucho más las cosas en polvo. Así que los acabados, los productos en crema suelo utilizarlos mucho en verano. Sobre todo en verano. Solo, sin sellar ni nada. Por pereza, porque estoy perezosa y suelo ponerme un colorete en crema y a volar. Pero de normal suelo utilizar más los productos en polvo. Así que como bronceador he elegido este de aquí, que es el Butter Bronzer de Physicians Formula. Se podría considerar como low cost. Porque no es tan low cost, pero no es alta gama. Creo que cuesta el Butter Bronzer de Physicians Formula sobre unos 11€. No es low cost, no cuesta 3€, pero tampoco cuesta 35€. No sé si me entendéis. Pero oye, que trae un montón de productos, ¿sabes que trae un montón? Trae 11 gramos de producto. Y mirad el tono que bonito es. El tono que yo... ¿Qué tono es? Dios mío. El bronceado es súper bonito. No sé qué tono es, porque viene 800 nombres. No sé qué tono es. Lo voy a buscar porque no sé qué tono es. Huele a coco que te cagas. Si eres de esas personas que odian el olor a coco, que odian el olor a coco, vais a odiar este bronceado. Porque huele a coco, huele a verano, huele a playa y huele a... Que huele a verano. Es que huele a verano. Y deja un acabado sutil súper bonito. No tiene shimmer, es un bronceado mate. Pero tiene ese cierto tono marroncito que lo deja súper bien. Y si quieres poner más producto, se modula muy bien. Ahora, lo que no me gusta es el packaging. Pero bueno, ¿este peazo de packaging qué es? Porque fijaos. Esto es el producto. Esto de aquí. Luego por aquí detrás te viene un espejito que oye... Vale, ok. Pero hola. Qué necesidad había de hacer un packaging así de gordo. Qué necesidad. Ahora pasamos al iluminador. Y como iluminador podría hablaros de otro que se me rompió. Pero no os puedo hablar porque lo he largado. Pero no os voy a hablar de él porque al final lo largué. Creo que lo habéis visto ya en un producto terminado. Así que os voy a enseñar otro que me encanta y que creo que no me queda mucho para hacer pan. Y cuando se hace pan en un iluminador es que te gusta mucho, ¿eh? Saco entonces por aquí esta paletita de rostro de Tarte que es la Hapton's Weekender. Pero a ver, no estoy haciendo trampa, ¿eh? No estoy haciendo trampa. Solamente me quedo de aquí con el iluminador. Los otros dos productos me gustan muchísimo. Ya veo que es una paleta súper buena para llevártela a cualquier tipo de viaje. Pero es que a mí lo que más me gusta es el iluminador. El iluminador, ¿eh? A ver, yo si vendieran solo el iluminador me compraría solo el iluminador. Se llama Beach Getaway. El iluminador es fantasía pura. Es un tono así como champán. Me encantan estos tonos así champán. Más que los blancos, los rosados. El tono champán me encanta. Y tiene una luz que seguramente que no lo podréis ver ahora mismo aquí porque... Si me veis la piel iluminada es del iluminador y de la base. Es que mirad esto de aquí. Es precioso. Es precioso. Y esta paleta se puede considerar una paleta de alta gama por la marca que es. Porque es Tarte. Pero es que la encontráis por 20 euros en los formatos viajes de Sephora. Que 20 euros tampoco es tanto para tener un bronceador, un iluminador y un colorete. O sea, o sea que es alta gama porque es Tarte, pero tampoco es tan alta gama. Que vienen tres productos, ¿eh? Como colorete os voy a enseñar uno que me encanta a mí y que ya no he vuelto a ver en ningún sitio. No lo he vuelto a ver en Primor, en la página de Maquialia. No sé si lo han descatalogado. No lo sé, pero es que es mi súper favorito. Y creo que se nota. Es el Balm Beach de Balm. ¿Esta marca? ¿Qué está pasando con esta marca? ¿Sigue vendiendo esta marca? Porque creo que ya no se escucha mucho de Balm, ¿no? Y es este tono de aquí. Que mirad, el pam que tiene. Creo que es el único producto de maquillaje que tengo que tiene pam. Es un tono amarronado, rosado y me gusta un montón. Yo soy de este tipo de tonos. A mí los coloretes, a mí los coloretes chillones no me gustan. Es su hijo, qué bien, ¿eh? El perro se ha pegado un eructo. Me encanta este colorete. Ojalá lo se me acabe nunca. Pasamos a los polvos para sellar. Yo suelo sellar sobre todo la zona de la ojera. La zona de la ojera para no mover el precorrector y el corrector. Porque de normal suelo tener la ojera oscura. Así que es la zona que suelo sellar. Así que se me queda la ojera como una mujer de 107 años, como dice Mai y sus cosucas. Pero es que no lo puedo evitar. Tengo que sellar la ojera. Así que para sellar la ojera y para cualquier otra cosa que tenga que sellar, yo descubrí en un primeras impresiones aquí en el canal, este producto de aquí. Que son unos polvos compactos de Catrice. Que se llaman All Matte Plus. Son unos polvos matificantes que ponen que duran 12 horas y que controlan los brillos durante 12 horas. Son unos polvos súper finos, son translúcidos. Es decir, no son como los Banana Powder de W7, que también los tengo y que me encantaban. Pero que al final te dejan ese cierto tono amarillento en la ojera. No, estos son translúcidos y no te dejan ningún tipo de color en la ojera. Y son súper buenos, súper sedosos. Vamos, que es que dan ganas de mirarlos y ponerles de comer. Es que dan ganas de ponerles de comer. Vamos a empezar con los favoritos, favoritísimos de la zona de los ojos. Y os voy a enseñar mi prebase de sombra favorita, favoritísima. Oye, que no hace mucho que la conozco, ¿eh? Que no hace mucho que la conozco. Si seguís el canal seguro que habréis pensado que iba a sacar la de Urban Decay. Esta de Technique, la Eye Canvas, me ha robado el corazón. Es que me ha robado el corazón. Y me alegro muchísimo que me haya robado el corazón porque es muy barata. Es muy barata. Muy barata. Yo estoy utilizando el tono Medium y tiene 10 mililitros. Pero es que con un poquitito de nada, con un poquito de nada que coja, te deja el párpado súper pigmentado. Es una prebase que ayuda a corregir mucho el tono de los ojos. Si tú lo que quieres, a ti lo que te gusta es usar una prebase para corregir si tienes venitas, si tienes manchas en los ojos, para cualquier cosa de ese tipo, es una prebase buenísima. Porque sí que da color. Da un color carne tupido que flipa. Es que hay una diferencia brutal en los ojos, ¿eh? Hay una diferencia brutal. Como paleta de sombra, todo el mundo ya sabrá qué paleta voy a sacar. Y es que estaba entre dos. Estaba entre la que voy a sacar finalmente y entre la de Murphy por James Charles. Que es una paleta que me está gustando mucho, que creo que tiene una variedad de tonos y una variedad de colores buenísima. Pero es que al final la cabra tira para el monte. Y es que a mí me gusta esta paleta. Es que la he sacado 800 veces. Lo siento. Es que yo me quedo con la Norvina. Es que para mí la Norvina lo tiene todo. Es que para mí la Norvina lo tiene todo. Bueno, le falta el precio. Si costara 15 euros estaría mejor. Pero cuesta 50. A ver, esta es una paleta de alta gama. Es una paleta que para mí lo tiene todo. Porque yo no soy una persona que use muchísimos colores muy vivos, quiero decir. Para mí tiene marrones, tonos súper básicos. Tiene este rosita que está a punto de hacer pan. Que lo utilizo muchísimo para la zona de la transición. Luego tiene colores un poco más especiales. Como por ejemplo este azul, este lila de aquí. Toda la parte de arriba son sombras shimmer súper mantequillosas. Que pigmentan un montón. Es que pigmentan un montón. No hace falta ni que utilices el dedo para que pigmenten mucho más. Sino que con la brocha ya de por sí pigmentan. Es que es flipante. Ay, no sé. A mí es que esta paleta me tiene enamorada. Creo que le estoy sacando mucho jugo a la paleta. La estoy utilizando mucho. Y es que es mi favorita. Y la tenía que elegir. Es que es mi favorita. Así que yo os recomiendo que os hagáis con ella cuando podáis. Yo estas paletas y estas cosas suelo comprármelas. Pues en mis cumpleaños. Con el dinero de reyes. En fin. Cuando hay algún descuento. Casi siempre suelo comprarlas con un 20% de descuento. Pero es que merecen la pena. Incluso aunque paguen los 50 euros que vale. Si te lo puedes permitir. Merece muchísimo la pena. Mi favorito. Favoritísimo. De máscara de pestañas. Es una máscara que oye. Se me ha secado. Lo siento. Se me ha secado. No la puedo sacar. Justamente la tengo ahí. Pero oye. Que la he abierto y digo. Oye mira. Esto está seco. Esto está sequísimo. Así que he tenido que coger mi segunda favorita. Favoritísima. La primera máscara. La que yo iba a traer aquí. Era la de Marc Jacobs. Que sí. Que es una de alta gama. También. Ay mira. Si la tengo aquí. Oye. Si la tengo aquí. Esta de aquí. Era la que iba a sacar. Y es mi máscara favorita. La de Marc Jacobs. La Velvet Noir. Esto te hace unas pestañas. Que es que no necesitas pestañas postizas. Es que esto te hace unas pestañas. No sé con qué compararlo. Pero es que. Que como os estoy poniendo clips. Oye. Pues al final. Me he maquillado las pestañas. Con esta de aquí. Que es la de. La de Mercadona. La de la colección limitada. De la primavera. Del año pasado. Me encanta. Porque creo que me deja. Una pestaña muy parecida. A la de Marc Jacobs. La Velvet Noir. Lo único que no me gusta. Es que tiene el gupillón. Tan extremadamente grande. Que cuando te están maquillando. Las pestañas inferiores. Oye. Pues que es que es que haces un master. Para maquillarte las pestañas inferiores. Es que te manchas. Sí o sí. Es que te manchas. No te puedes maquillar las pestañas inferiores. Sin mancharte. Así que. Ya sabéis. En realidad. Cuál es mi producto favorito. Mi favorito favoritísimo. Que es este de Marc Jacobs. Pero oye. Que mi segundo favorito. El que estáis viendo en las imágenes. Y el que. Pues elijo. Pues es este de aquí. La máscara. Volume XL. Como producto de cejas. Ya sabéis que yo. No sé hacerme las cejas. Porque es que no me las sé hacer. Yo estoy ensayando eso. De hacerme las cejas. Y la verdad es que me está gustando mucho. He hecho el lápiz de Mercadona. De la última colección. Oh my look. Pero como solamente podía elegir. Un producto para cejas. Me voy a quedar con el fijador este. El Gimme Brow de Benefit. Tiene un clon. El de Essence. Pero que yo creo que no es tan clon. Que a mí me gusta este muchísimo más. La verdad. Porque el gupillón es tan pequeñito. Es tan en puntita. Que puedes llegar a las pestañas perfectamente. Sin mancharla. Así que mi fijador. Y mi producto favorito para cejas. El Gimme Brow de Benefit. Y para terminar. Mi favorito. Favoritísimo. Os voy a enseñar mi spray de maquillaje. Favorito. Que muchos pensaréis que voy a sacar otro. Pero voy a sacar. Este de aquí. Es el All Nighter de Urban Decay. Que oye. Me gustan mucho también los sprays. Que son en acabado jugoso. Yo sé que este no tiene un acabado jugoso. Más bien tiene un acabado matificante. Pero cuando quiero ir a algún evento. Tipo una boda. Un cumpleaños. Voy a salir a esta tarde. Y yo sé que no me voy a recoger por nada del mundo. El que uso es el All Nighter de Urban Decay. No me gusta. Lo único que no me gusta es que huele a estornudo. Pero lo demás. Lo demás me gusta muchísimo. Oye. Que se me olvidaba. Que se me olvidaba. El pintalabio. Que se me olvidaba el pintalabio. Mi labial favorito. El que estoy completamente enamorada de este labial. Y que ojalá pudierais ver verdaderamente el tono que es. Porque la cámara lo enseña naranja. Cosa que no entiendo. Es este de aquí. De Kiko. Que son de los de cápsula. Y es el 316. El 316. Que es este tono de aquí. Elijo un labial en barra. Un labial cremoso. Porque son los que a mí más me gustan. Me gustan mucho los labiales marrones que tengo. Pero actualmente los labiales marrones que tengo. Son todos líquidos. Y son más resecos. Así que como estamos hablando de favoritos. Favoritísimos del mundo mundial. Yo creo que este lo cumple todo. Es un labial en barra. No me reseca los labios. Me da igual que se me quite. Porque si se me quita me lo vuelvo a poner. Si como después de comer me vuelvo a pintar. Me da igual. Pero me encanta el cómo huele. Cómo me deja los labios deshidratados. Y el color. Es que no puedo más. Y estos son todos los productos que tengo. Mis favoritos. Favoritísimos. Los favoritos. Favoritísimos. De mi colección de maquillaje. Que yo creo. Que yo creo que he cumplido las reglas bien. Yo creo que he cumplido las reglas bien. Así que ahora voy a nominar a dos personas. A dos personas. A esas personas a las que voy a nominar. Hacerlos. Si os apetece. Si os da la gana. No te pongo una pistola en el pecho. No te la pongo. Hazlo si te da la gana. Esto no es ninguna obligación. Os nomino. Porque a mí me apetecería conocer los favoritos de vuestra colección. Pero si no lo queréis hacer. Oye. Pues no pasa nada. No pasa nada. Me gustaría. Me encantaría. Me encantaría muchísimo. Ver los favoritos. Favoritísimos. De Julia. Del canal. Pintábalos. Porque yo sé que tiene una colección extremadamente grande. Y es como. ¿Qué va a elegir esa mujer? ¿Qué va a elegir esa mujer? Con la colección que tiene tan grande. ¿Qué va a elegir? Si es que yo creo que sería imposible elegir un producto entre toda su colección. Y a la segunda persona que nomino es Akira Makeup. A Susana. Me encantaría también ver los productos favoritos de tu colección. Así que ya sabéis. Hacedlo solamente si queréis y si os apetece. Oye. Que también os dejo por aquí abajo el canal de Sweet Lunatic. Que ya os lo he dicho antes. Y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Un besito.